hola hoy vamos a hacer una ensalada de bacalao vamos a comenzar con nuestros ingredientes ya ustedes saben mi gente recordándole que tienen que suscribirse activar la campanita de notificaciones darle un me gusta y dejar un comentario que no cuesta absolutamente nada vamos a comenzar con nuestra receta de hoy vamos a colocar dos cucharitas de aceite de oliva esperamos que el aceite caliente para entonces colocar el siguiente ingrediente ya el aceite está caliente vamos a colocar la cebolla vamos a mover vamos a esperar que la cebolla se mareñe un poco una cucharita de vinagre a la vinagreta se me ven como esta ahora le colocamos los ajisones le colocamos una cucharita de pimienta una cucharita de ajo en polvo y lo movemos ustedes pueden hacer la ensalada a su estilo yo lo estoy haciendo a mi gusto para que no se nos queme vamos a bajar el fuego medio miren como se ve unos colores súper bellos vamos a colocar un poco de bacalao aquí en el envase eso para que todo quede bien ligado lo ponemos de nuevo le colocamos pasas luego le colocamos el reto de barricado y hacemos con el mismo ingrediente lo movemos todos y le colocamos la zanahoria y le colocamos la zanahoria esta es una receta muy saludable espero que la disfruten todos denle me gusta dejen sus comentarios y disfruten de lo que Cristino cocina para todos ustedes dejen sus comentarios